¡Vamos a verla! Juego y en el amor, uno siempre apuesta a ganador. A ver, ¿cuántos puede tu hombre en dos minutos? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Seis? ¿Siete? ¡Uf! ¡Ay! Y que fuera el conejo de la suerte. ¡Ni! ¿Cuánto conoces a tu hombre? ¿Apostarías por él? ¡Muy pronto! ¡Vuelve! ¡Gisela! ¡Gisela!